Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos, décimo tercer triunfo que obtiene el holandés en la actual temporada, con lo que iguala los récords de Michael Schumacher y de Sebastian Vettel de mayor cantidad de conquistas en la temporada. También un registro que incluso el holandés puede llegar a superar en las próximas tres carreras, que serán en México, Brasil y en Abu Dhabi. Y lo que fue precisamente esta victoria en este domingo en el circuito de las Américas es que fue un triunfo que no fue para nada fácil para el flamante bicampeón de la categoría a pesar de que tuvo quizás un buen inicio con una excelente largada en la que superó los primeros metros a quien había sido el poleman el sábado que hablamos de Carlos Sainz con Ferrari, que por el contrario tuvo una maniobra en la curva 1 en la que se cerró demasiado y también tuvo un toque con Josh Russell en el que la mayor parte de la curva cayó sobre el británico que además fue sancionado con 5 segundos de recargo y de esta manera el holandés pudo abrir una pequeña brecha al principio de la competencia que incluso pudo mantener durante dos neutralizaciones en el primer tercio de la carrera, primero por un despiste de Valtteri Bottas con un Alfa Romeo que provocó el primer ingreso del auto de seguridad y después de un violento incidente también en una de las rectas del circuito de Austin en el que estuvieron involucrados Lance Stroll de Aston Martin y también el alpine de Fernando Alonso en el que el auto del equipo francés directamente voló y estuvo cerca de impactar con mucha violencia contra las barreras de contención tuvo un leve contacto contra estas defensas sin embargo pudo continuar en la carrera finalmente del español hasta culminar en el séptimo puesto volviendo a Verstappen que se mantenía en la punta más allá de estas dos neutralizaciones Red Bull tuvo una gran dificultad lo que fue un error muy raro de ver en lo que es los cambios de neumáticos en boxes en el que demoró 11 segundos producto de una falla en la pistola neumática lo que generó que Verstappen cayera hasta el sexto lugar en la carrera de esta manera la punta primero pasó por Pérez después la llegó a tener Sebastian Vettel con el humilde Aston Martin y después quedó para Lewis Hamilton y con Hamilton en la punta la carrera entró en una última fase en la que parecía que el piloto de Mercedes iba a obtener el primer triunfo de la temporada pero Verstappen poco a poco iba tratando de remontar con unos neumáticos medios que no parecían calzarle todo bien al Red Bull en el que no estuvo tan firme y con un dominio con mucha autoridad como en otras competencias pero así de todas maneras logró recortarle vuelta a vuelta una poca diferencia al británico de Mercedes hasta imponerse en las últimas cinco vueltas de la carrera así de esta manera Verstappen logró esta muy difícil victoria producto de este fallo de Red Bull que lo atrasó pero que de esta manera pudo sobreponerse y Hamilton que estuvo muy cerca de lograr su primera victoria pero debió contentarse con el segundo puesto Charles Leclerc fue el tercero después de una buena remontada también de que largó con una penalización de 10 puestos largó décimo segundo y después Sergio Pérez que tuvo un encontronazo con Malta Ribotas en la primera vuelta perdió una parte del areón delantero y perdió un poquito de rendimiento pero así todo también estuvo cerca de lograr el podio de esta manera la Fórmula 1 cerró su carrera en Estados Unidos y se apresta para llegar a México donde disputará el jefe de Ciudad de México la semana que viene opinas que te pareció este gran premio de los Estados Unidos y y y y y y